Buenos días compañeras y profesores, soy Maite Castillo del segundo año B, soy una héroe del planeta, le mostraré cómo ayudo a mi planeta que esté mejor. Primero, primero que yo, que yo reduzco, ¿cómo reduzco? Primero que nosotros como familia usamos bolsa de género, no utilizamos bolsas plásticas, ¿por qué? Porque son contaminantes, segundo, uso botella retornable para seguir evitando la contaminación de nuestro querido planeta. Así que los invito a participar y que ustedes también reduzcan material, así todos somos héroes del planeta. ¡Jiqui sin cama!